...nacionales trabajadores de Panamá, envía un cordial, fraterno y solidario saludo a todos los trabajadores y trabajadoras del mundo y en especial a los trabajadores panameños. Un saludo solidario a la Revolución Cubana, a los compañeros de Nicaragua, a los compañeros de la Revolución Bolivariana de Venezuela, países que están luchando contra el bloqueo injusto impuesto por los Estados Unidos. Esta fecha nos toma en una crisis sanitaria, global y nacional, una crisis económica donde la economía está paralizada y una crisis política que deviene para que las fuerzas sociales, progresistas y patrióticas podamos consensuar un nuevo pacto social hacia una constituyente originaria. El llamado de este primero de mayo, los 134 aniversarios, donde honramos tributo a esos héroes, patriotas, obreros que lucharon por la jornada de las 8 horas, por las 8 horas de descanso, por las 8 horas de trabajo. Nosotros honramos a esos trabajadores y que un año después, el 11 de noviembre, fueron cumplidos el fusilamiento de aquellos héroes que hoy en día los trabajadores gozamos. Tenemos que honrar a esos héroes que murieron por nosotros. Y hoy los honraremos luchando hasta el final, venciendo el COVID-19 y venciendo el neoliberalismo y el capitalismo salvaje. Abajo, el modelo neoliberal. Abajo. Abajo, la explotación capitalista. Abajo. Viva la clase obrera revolucionaria. Abajo. Viva la FSM. Viva. Viva la primera de mayo. Viva. Viva la CNTP. Viva. Arriba, compañeros. Arriba. Arriba.